Hoy vamos a ver como instalar aplicaciones desde los repositorios oficiales. Primero vamos a abrir la terminal presionando las teclas CTRL-ALT-P. Una vez esta abierta la terminal, vamos a escribir en la terminal sudo add-app-repository ppa dos puntos y despues pondremos el nombre del autor y el nombre del repositorio y presionamos la tecla enter. Y despues ponemos su contraseña. Nos esperamos un pequeño momento. Ahora teclearemos sudo apt-update, sudo apt-install y luego nombre de la aplicación. Y listo, eso será todo.